Esta es la actriz que quería ser como Victoria Arrofo Victoria Arrofo, quien es una de las actrices de telenovelas más populares de toda la historia de México siempre ha destacado por el dramatismo que es capaz de transmitir a la hora de actuar razón por la que incluso ha hecho muchos papeles con historias bastante trágicas es entonces que debido a dichos reconocimientos hubo una actriz que le tenía cierta envidia por su éxito Margarita Gralia, quien además quería convertirse en la máxima estrella de Televisa así como Rufo pero varios de sus papeles eran algo similares entre sí por lo que la actriz de cine Margarita decidió ganar terreno en TV Azteca sin embargo años después la mala suerte tocó a su puerta y sufrió de un derrame cerebral que la llevó a caer en coma pero gracias a sus esfuerzos de poco a poco se ha estado recuperando no obstante después de su percance decidió que lo mejor era abrir un negocio llamado Chocolate y Churros San Agustín en San Miguel Allende negocio que la tiene enfocada y con una vida tranquila no olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Suscríbete al canal!